Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Vivir Mejor. Les saluda María del Maris Aguirre ese año y estaré con ustedes durante estos 30 minutos de información. Hoy nos ubicamos desde las afueras de la Facultad de Medicina aquí en la Universidad de Costa Rica, en la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes. Y para ello queremos también que usted nos siga, que nos haga llegar su sintonía, sus sugerencias cada día. Esto nos ayuda a crecer, por supuesto. Hoy vamos a conversar sobre un tema que se las trae, porque lo hacemos tan mecánico, tan automático, respiramos cada día, pero es que este aire que respiramos es vital para nuestra existencia. La existencia también de los animales, de las plantas, pero creemos que va a ser renovable y para toda la vida. Pero este aire puede ir cambiando y lo vamos viendo que va cambiando cada día a raíz también de la contaminación ambiental que vivimos y que se vive también en nuestro planeta. Esta gran contaminación que sin duda está afectando también nuestro aire. Y para conversar de la importancia del aire, de cómo proteger este recurso tan, tan vital, contamos con la presencia del licenciado José Félix Rojas Marín. Él es licenciado en química, docente e investigador. Y don José Félix también trabaja en el laboratorio del análisis ambiental de la Universidad Nacional. Y con don José Félix Rojas vamos a conversar sobre el aire. Y gracias por acompañarnos. Bienvenido. Es un gusto estar aquí. Yo creo que sería muy oportuno hablar de este tema, Félix, porque decíamos que cuando en la escuela estábamos se nos hablaban de los recursos que se iban a renovar, que nunca se iban a agotar, pero ha cambiado este concepto. Y el aire también, pues es un recurso que hay que protegerlo. ¿Por qué hay que protegerlo, Félix? Bueno, como usted mencionaba, María, el tema aire quizás es uno de los temas que se ha dejado más en el olvido. Si usted lo compara con los temas agua, con el tema de la basura, ¿verdad? Que es algo más visible, que todos los días vemos basura en las calles, que vemos ríos contaminados, que vemos agua sucia que no se puede tomar, pero el tema aire no se visibiliza tanto como estos otros dos. Entonces en los últimos años se ha concentrado más el tema ambiental en el asunto del agua y en el asunto de la basura y los suelos, que si bien también son importantes, se ha ido rezagando el tema de aire en los últimos años. Hasta ahora es que se ha podido empezar a recuperar un poco y darle la importancia que tiene, porque como usted dijo, todos los días respiramos aire, ¿verdad? No podemos escoger qué aire respirar, en cambio el agua sí, usted puede escoger no tomar agua en un lugar, tomar agua embotellada, puede buscar un lugar donde no haya basura, irse a otro lado, pero el aire no es tan fácil, ¿verdad? Donde usted quiera que se mueva, siempre va a respirar el aire, sean personas ricas, pobres, independientemente del estatus social que usted tenga, todos nos vemos igualmente afectados. Y es un tema también de salud pública, lo que respiramos va a ingresar a nuestro organismo y dependiendo de lo que traiga ese aire, eso se va a acumular dentro de nuestro sistema respiratorio, va a meterse en nuestro sistema circulatorio y distribuirse en los órganos. Y ahí empezar a tener una serie de afectaciones, tanto a corto como a largo plazo, dependiendo de qué tipo de contaminantes haya, de qué cantidad haya, y también va a depender un poco del tipo de población expuesta, ¿verdad? Todos sabemos de que los niños, los ancianos, son los que se ven mayormente afectados por la contaminación. Y es que qué interesante eso que usted menciona, Félix, porque definitivamente uno podría decir, bueno, voy a escoger este lugar y aquí no voy a respirar, pero no se puede hacer así. Y a veces vemos que comemos en una sodita o en un lugar y hay el gran humarascal, ¿verdad? Pasan esos camiones llenos de humo. O centros de trabajo también que están las ventanas cerca de paradas de autobuses y esto va afectándonos. Si uno no analiza, que este aire va a llegar a todo nuestro organismo. Félix, ¿y cómo está el aire? Y el aire en Costa Rica, yo quisiera ver cómo es la situación actual. Bueno, la evolución de la calidad del aire en Costa Rica ha sido un poquito lenta. Digamos, los primeros estudios en calidad del aire, los primeros intentos, por decirlo así, se dieron en los años 70, pero fueron mediciones muy puntuales, como en cualquier tema ambiental. La constancia es algo muy importante. O sea, una medición un día del año a una determinada hora no sirve de nada. Hay que medir constantemente todo el año, todos los días, para saber qué está pasando y para saber qué podría pasar a futuro. Y bueno, ya en los años 90 se formaliza un poco esa situación, ya con algunos laboratorios, bueno, principalmente en la Universidad Nacional, con el PECAIRE, que fue uno de los primeros que llegaron a desarrollar el monitoreo. Pero igual, eran cosas que no se lograban mantener en el tiempo. Al final de cuentas, se monitoreaba un año, seis meses y luego se dejaba, botaba. Lamentablemente, falta de recursos, poco interés que había en el tiempo en el tema. Pero bueno, ya formalmente, 2003-2004, empezamos a buscar apoyo en las municipalidades, en los gobiernos locales, en otros ministerios, para poder tratar de conformar algún tipo de red de monitoreo que nos permitiera saber cómo estamos, generar ese indicador de presión, para poder determinar después qué vamos a hacer al respecto. Entonces, ahí poco a poco, conforme fue eso avanzando, empezamos con una red pequeñita de monitoreo de calidad del aire. Apenas un par de lugares, un par de títulos en San José Centro era lo que teníamos, nada más. Y con dos equipos, poco a poco, fuimos tratando de involucrar más actores, captando más recursos. Y bueno, ya la red en este momento tiene 15 equipos de monitoreo para un tipo de contaminante. Hay 30 sistemas de monitoreo para otro y ahí poco a poco hemos ido ampliando para tener una idea de cómo estamos. Y bueno, como usted lo pregunta, la calidad del aire, ya tenemos en este momento más o menos unos 10 años de estar monitoreando algunos sitios y lo que hemos ido viendo es una evolución, en algunos casos positiva, pero conforme se dan una otra serie de factores que convergen, la situación otra vez empieza a ponerse un poquito mal. O sea, empiezan a haber tendencias donde algunos contaminantes que habían bajado empiezan otra vez a subir. ¿Contaminantes como cuáles? Bueno, contaminantes del aire hay montones, ¿verdad? Es igual que en el caso del agua. O sea, podemos medir un montón de cosas en el agua, lo mismo en el aire. Entonces, lo que se hace normalmente es que se escogen algunos contaminantes representativos, que se llaman contaminantes criterios, o sea, son indicadores de la calidad del aire de un lugar, de una zona. Y bueno, entre ellos están las partículas. Las partículas es uno de los contaminantes más importantes que hay por la serie de afectaciones, impactos a la salud que tiene. Las partículas nos afecta desde el punto de vista no solamente respiratorio, sino también cardiovascular. Y está relacionado a varias enfermedades, no solamente al asma, inclusive ataques cardíacos. Pues hay montones de estudios que relacionan el tema salud con el tema de calidad del aire, específicamente partículas, ¿verdad? Y además tomar en cuenta que dentro de las partículas pueden haber otra serie de contaminantes dentro, absorbidas en ellas, en la superficie o dentro de ellas. Y esos contaminantes son arrastrados hasta los pulmones. Y esas partículas entran, se depositan, y esos contaminantes que tienen dentro, se liberan dentro del cuerpo y pueden llegar a acumularse. Pueden haber metales pesados, pueden haber compuestos tóxicos del aire. Entonces, bueno, nosotros tratamos de estudiar eso, ¿verdad? No solamente la partícula, cuánta cantidad en el aire, qué concentración, sino también qué otras cosas esas partículas traen y que pueden estar afectando la salud humana. Entonces, eso es lo que nos encargamos nosotros en la red. Tratar de monitorear esos niveles, cómo se comportan en el tiempo, qué pasa en el invierno, qué pasa en el verano, y tratar de ver qué podría estar pasando a futuro con eso. Vamos a hacer una primera pausa en esta conversación para luego retomar más de los aspectos y aprender más de cómo cuidar y proteger nuestro aire. Recuerde que somos Vivir Mejor. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de su canal UCR. Somos Vivir Mejor y estamos conversando este día sobre el aire, la importancia de proteger nuestro aire y para ello contamos con la presencia de licenciado en química, docente e investigador del Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional, el licenciado José Félix Rojas Marín, que muy gentilmente nos acompaña. Y José Félix, hablábamos de que definitivamente la Universidad Nacional ha sido pionera también en este sentido de proteger o evaluar cómo está nuestro aire. Hemos visto que se han publicado incluso también a los diarios nacionales todo el reporte que ustedes hacen del análisis, por ejemplo, en San José Centro. Pero usted nos comentaba que ya ha ido avanzando esta red y que se ha hecho un esfuerzo por hacer un análisis en diversas áreas. Yo quisiera que profundizáramos más al respecto. Claro, sí. La importancia de esto es que la calidad del aire no es algo meramente de una ciudad, sino que puede ser una convergencia de lo que sucede en varias ciudades. En este caso, el área metropolitana, que es el área de estudio de nosotros, ahí es donde se concentra la mayoría de las estaciones de monitoreo. Y bueno, por supuesto, es donde se concentra la industria, donde se concentra la población. Y también hay que tomar en cuenta que la calidad del aire, la contaminación del aire es transfronteriza. Entonces, lo que se puede estar generando, por ejemplo, aquí en San Pedro, perfectamente por efectos meteorológicos, puede ser arrastrado a otras partes del país, a otras zonas del área metropolitana. Entonces, la contaminación que se genera acá puede estar en otro lado también. Entonces, no solamente hay que estudiar en un solo lugar, sino los posibles lugares donde esa contaminación se puede desplazar. Y cuando arrancamos los primeros monitoreos, arrancaron solo en San José Centro. Conforme fuimos ampliando la red, incluimos Heredia, la parte de Heredia Centro, más que todo alrededor de la Universidad Nacional. Después nos fuimos a Belén, donde ya ahí contamos apoyo también con la Municipalidad de Belén. Nos fuimos a Escazú también, otro punto importante. Santana, hemos ido desplazando, La Uruca, hemos ido desplazando a diferentes lugares del área metropolitana, también en Alajuela, en Cartago, allá en este momento hay puntos de monitoreo, tratando de abarcar los principales centros poblacionales del área metropolitana. Eso es lo que hemos venido tratando de hacer. Todavía queda mucho también por monitorear, pero bueno, hay que ir acorde a los recursos, que es lo que al final nos limita un poco en este tema, como todo. Hablábamos de esas partículas que pueden estar suspendidas en el aire y que llegan a nuestro organismo. Yo quisiera hablar de cuáles son esas partículas, ¿de qué estaríamos hablando, Félix? Bueno, cuando hablamos de partículas, hablamos de no tanto partículas sólidas como líquidas. Y las partículas, la clasificación que se hace de ellas es por su tamaño. Vamos a tener partículas gruesas, finas, ultrafinas. Entonces, esa clasificación, bueno, por convención y por lo que se ha estudiado en los últimos años, se establecen dos tamaños de referencia, que son las partículas que llamamos PM10 y las partículas que llamamos PM2.5. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a todas las partículas que tienen diámetros menores a 10 micras. Son pequeñísimas. Sí, es más delgado, más que un cabello humano, más delgado que un cabello humano. Las PM10 y todavía las PM2.5, o sea, menores a 2,5 micras, son todavía más finas. ¿Y cuál es la importancia del tamaño? Bueno, porque la importancia del tamaño nos va a dar qué tanto esas partículas van a penetrar en el sistema respiratorio. Las partículas muy gruesas, normalmente partículas de polvo grandes, de arrastradas del suelo, por la erosión, por el viento, normalmente esas partículas se van a quedar retenidas en los vellos, que están en la nariz, en la mucosa también de la nariz, que es una defensa natural contra ese tipo de partículas. Pero las partículas más finas, bueno, pueden pasar esa barrera que tenemos natural, ingresar al sistema respiratorio. Entonces, también, otros tamaños de partículas más grandecitos, que lograron pasar las fosas nasales, pueden depositarse en la garganta. Y bueno, con la mucosa y la garganta, tragamos esas partículas, las podemos expulsar y evitar que lleguen directamente a los pulmones. Pero, conforme vamos bajando de tamaño, vamos bajando el tamaño de las partículas, podemos llegar a un punto donde hay un tamaño tan fino, tan fino, que puede entrar, esquivar todas las barberas que hay, inclusive llegar a los bronquios, llegar hasta los alveolos pulmonares y depositarse ahí. Y sabemos que en los alveolos pulmonares es donde se da el intercambio gas con la sangre, de aire con la sangre. Entonces, esas partículas, lo que lleve esas partículas adentro, prácticamente se va a llegar a disolver directamente en la sangre. Entonces, eso va a generar un impacto más importante sobre la salud. Y son las partículas a las que hay que tener más cuidado en este momento, las partículas más finas. Y la tendencia a nivel mundial es ir estudiando cada vez más bajo el tamaño de las partículas. Porque ahí es donde se concentran los contaminantes y son las que ingresan directamente al sistema respiratorio. Hablábamos en el bloque anterior de esta conversación, Félix, usted nos mencionaba que, por ejemplo, enfermedades como el asma, otro tipo de enfermedades, ¿podrían estar asociadas también con esta contaminación del aire? No, de hecho que sí están asociadas. Hay estudios que demuestran una clara relación entre la exposición a partículas y, bueno, enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Hay muchos estudios alrededor del mundo. En Costa Rica, bueno, son muy limitados. Solo existen dos estudios, uno que se hizo hace más de 10 años, que hizo el INCIENSA, y ahora un estudio más reciente que se hizo con el Banco Mundial. Pero, bueno, se necesita todavía estudiar un poco más esto. Entonces, es complicado. ¿Por qué? Porque hay que tratar de diferenciar el efecto de la contaminación sobre otros hábitos, otros problemas genéticos que puedan estar ocasionando esas mismas enfermedades. Entonces, el tema salud, calidad del aire, es difícil de relacionar. O sea, no es un tema fácil. Por eso hay que tener, primero que nada, muchos años de estudio. O sea, hay que tener una línea base muy buena de cómo van esos contaminantes, cómo se están comportando para que yo después pueda relacionarlo con las estadísticas de la población y poder determinar qué tanta cantidad de la contaminación que se está generando yo la puedo relacionar a los costos en salud, por ejemplo, que tenemos en este momento. Que perfectamente es algo que muy poca gente lo trata de ver de esa manera. O sea, si invirtiéramos en buena red de monitoreo, en medidas efectivas para disminuir la contaminación del aire, esas medidas, los costos de eso se pagaría en menos de 10 años, con el ahorro en costos de salud que la caja podría tener por atender ese tipo de enfermedades, algunas agudas, otras crónicas. Vamos a hacer otra pausa en esta conversación para luego regresar con más de las interrogantes que quedan aquí en el aire y que estamos hablando del aire precisamente para poder abordarlo en el próximo bloque de esta conversación. Recuerde que somos Vivir Mejor. Ya regresamos. La calidad del aire afecta positiva y negativamente nuestra salud y los seres humanos somos figuras activas en la protección del aire que respiramos. Conozcamos algunos datos y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre las consecuencias de la contaminación del aire. Cuanto más bajos sean los niveles de contaminación del aire, mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población. Un 88% de las muertes prematuras por contaminación del aire se producen en países de ingresos bajos y medianos. La contaminación del aire exterior es carcinógena. El humo en interiores representa un grave riesgo sanitario para las personas que cocinan y calientan sus hogares con combustibles de biomasa y carbón. Algunos ejemplos de actividades que permiten reducir la contaminación del aire son los siguientes. En la industria, utilizar tecnologías limpias que reduzcan las emisiones de chimeneas industriales. Mejorar la gestión de desechos urbanos y agrícolas, incluyendo la recuperación del gas metano de los vertederos como una alternativa a la incineración, para utilizarlo como biogás. En el sector transporte, priorizar el transporte urbano rápido, las sendas peatonales y de bicicletas en las ciudades y el transporte de cargas y pasajeros por ferrocarril. Utilizar más vehículos y combustibles de emisiones, especialmente combustibles con bajo contenido de azufre. En la generación de electricidad, aumentar el uso de combustibles, de emisiones y fuentes de energía renovable, sin combustión, solar, eólica o hidroeléctrica. La generación conjunta de calor y electricidad y generación de energía mediante redes pequeñas y paneles solares. En la gestión de desechos municipales y agrícolas, reducir, separar, reciclar y reutilizar desechos, y utilizar métodos como la producción de biogás, como alternativa para sustituir la incineración de desechos sólidos. La mayoría de las fuentes de contaminación del aire exterior están más allá del control de las personas y requieren medidas por parte de las ciudades, así como de las instancias normativas nacionales e internacionales. Sin embargo, cada uno de nosotros, desde casa y con sus opiniones, debe continuar con su esfuerzo de preservar la calidad del aire. Continuemos con más de este tema en Vivir Mejor. Ustedes están en sintonía de su canal UCR, somos Vivir Mejor. Hoy nos encontramos desde las afueras de la Facultad de Medicina de la Ciudad Universitaria, Rodrigo Facio Brenes, de la Universidad de Costa Rica, y estamos conversando con el licenciado en Química, docente e investigador del Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional, el licenciado José Félix Rojas Marín, quien muy gentilmente nos acompaña. Y estamos conversando sobre el aire. ¿Y por qué? Bueno, porque queremos mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestra salud, y el aire tiene una relación muy importante para poder continuar con esta salud. Y para ello, Félix, yo sería, quiero hacerle la consulta, yo creo que sería conveniente hablar de qué podemos hacer. ¿Se puede revertir? ¿Se puede prevenir también tanta contaminación que tiene nuestro aire? Bueno, es una pregunta compleja, es una pregunta compleja en realidad, porque revertir un 100% es un poco difícil, porque cualquier actividad humana siempre va a tener un impacto. Lo que podemos tratar de hacer es minimizar ese impacto. Entonces, bueno, hay una serie de medidas que podemos orientar a eso. El asunto es, ¿hacia dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿En qué extensión? ¿Cuánto tiempo? Bueno, para eso es que en lo que se llama gestión de calidad del aire, existen los inventarios de emisiones. Los inventarios de emisiones nos van a decir a nosotros, de todas las posibles fuentes de contaminantes que hay en el aire, quiénes son los principales emisores para nuestro país. Y ya identificados, podemos empezar a generar políticas alrededor de esos emisores y concentrar los recursos. Entonces, así lo hemos hecho nosotros en esa parte, con el primer inventario de emisiones que generamos de contaminantes criterio, tratando de identificar sectores clave. Ahí uno de los sectores más importantes que aporta prácticamente el 60% de las emisiones antropogénicas es el sector transporte, las emisiones producto de fuentes móviles, que es un tema que todos conocemos prácticamente con las presas que vemos que generan estrés, que generan otro tipo de problemas, pero también la contaminación que se genera al estar en una presa, al circular a velocidades bajas, también es algo importante y es una de las principales fuentes en ciudades desarrolladas. Ustedes van a México, a Estados Unidos, a California, a Venezuela, o sea, Chile, por ejemplo, en algún momento Chile tuvo serios problemas de calidad del aire y ya ellos han trabajado bastante en esa área, en gestión de calidad. Y bueno, es lo que tenemos nosotros también que hacer acá. No es algo nuevo, es algo que ya se sabe, que ese tipo de fuentes son las que causan uno de los principales problemas en las zonas urbanas. Entonces tenemos que generar acciones, que bueno, pueden venir directrices de parte del gobierno, pero también hay cosas que nosotros como personas, como seres individuales, podemos hacer. Y ustedes tal vez ya han escuchado un poco en las noticias, recomendaciones que dan, bueno, el transporte público, tratar de minimizar el transporte particular, que eso es uno de los principales contribuyentes en la flota vehicular a la contaminación del aire, mejorar también el tema de circulación en el área metropolitana, la velocidad de circulación afecta las emisiones de los vehículos, o sea, los vehículos emiten más cuando están en velocidades más bajas. Entonces, por supuesto, entre más vehículos tengamos circulando a esas velocidades, también va a ser un problema. Y el otro gran tema a solucionar es el crecimiento de la flota vehicular que tenemos en este momento. Es que eso es lo que yo le iba a mencionar, Félix, hace tanto el aumento de vehículos, se dice que se inscriben más vehículos en el registro, ¿verdad?, nacional que bebés, por ejemplo. hay dos factores importantes, uno es, obviamente, la tasa de crecimiento y otro es la edad promedio que tiene esa flota vehicular, que es otro tema. El promedio de la flota, de la edad promedio de la flota, anda entre 10 y 15 años. En el mejor de los casos. Sí, en el mejor de los casos. Ahora ha habido un aumento en importación de vehículos nuevos con respecto a otros años, pero bueno, eso va a depender mucho si esas personas que tienen esos vehículos que ahora son nuevos, tienen menos de 5 años, si entre 5 o 10 años van a poder cambiar ese vehículo, si no, la flota va a seguirse envejeciendo. Y eso es uno de los temas más importantes, la velocidad de circulación, la edad del vehículo y el modelo de vehículo va a afectar la contaminación. Entonces, no basta con limitar una cosa porque la otra va a seguir teniendo problemas. Es igual que el tema de la restricción vehicular, el tema de la restricción involucrar en algún momento funcionó bien, pero si la flota vehicular sigue creciendo igual, ¿qué vamos a tener que hacer? Como ponían de propuestas a nivel político, poner otro día con restricción de placa vehicular, pero después va a tener que poner un tercer día y luego va a tener que prohibir la circulación o va a ser como en otros países, como están haciendo por ejemplo en Londres o en Italia, en el centro, que prácticamente usted para poder circular tiene que pagar un derecho de 100 euros, porque ya es tanto el problema que no es fácil ya remediar con ese tipo de políticas. Si usted pone una restricción por placa, la gente compra dos carros, ese tipo de cosas. Y bueno, también otra cosa muy importante es el mantenimiento de los vehículos, que es algo que la gente mucho deja de lado, solo se atienen a darle mantenimiento para ir a la Viteve y ya me despreocupo del vehículo y así no debería funcionar. Y en vez de apostar por otro tipo de medio, ¿verdad Félix? La bicicleta, utilizar medios alternativos que a la larga podrían funcionar en nuestro país si realmente hubiera voluntad. Sí, eso es un tema también importante y que de hecho se tocó, ahora recientemente terminaron la mesa de apertura de diálogo en el transporte y combustibles que el gobierno hizo y donde se llamó a diferentes actores para ver qué tipos de medidas podíamos tratar de generar en esa línea para minimizar los impactos sobre la calidad del aire y la salud. Y uno de los temas también es qué otras opciones tenemos de transporte, transporte alternativo, pero también la incertidumbre alrededor de todo eso está en la infraestructura que hay que tener para lograr eso, tener cabines exclusivos para los sistemas de transporte público, para tener ciclovías, para que los, porque sabemos que en las calles no podemos circular con bicicletas, o sea, la calle no está hecha para que circule una bicicleta, es muy peligroso, ya vemos todos los accidentes, además la contaminación del aire para el mismo ciclista, entonces es un tema complejo que el gobierno tiene que empezar a trabajar, nosotros como universidad ¿qué es lo que hacemos? Generamos la información, generamos las recomendaciones, le damos todo para que los que tienen que tomar la decisión lo hagan, entonces ya hay 10 años de información, no hay excusa en muchos de estos temas. Yo creo que sería oportuno también Félix, porque nos quedan pocos minutos de conversación, recomendaciones, yo creo que sí ha quedado claro, pero a veces es importante insistir, o si algo se nos quedó en esta conversación que usted lo retome, yo creo que en mi caso, por ejemplo, yo creo que sería conveniente reducir el hecho de traer el vehículo ya sea al campus o a la ciudad universitaria todos los días, ¿verdad? A venir, a hacer uno el propio de decir, bueno, voy a compartir el vehículo, podría ser una opción, pero ¿qué otras medidas se pueden aplicar Félix? Bueno, yo básicamente lo que más recomiendo es el mantenimiento del vehículo a conciencia, es una de las principales cosas, no solamente por el tema de la contaminación que también es importante, pero también es un ahorro, ¿verdad? en combustible, es un ahorro económico para la persona, un carro que esté funcionando bien, es un carro eficiente, es un carro que consume menos combustible y que desde el punto de vista de cambio climático también es importante por las emisiones de dióxido de carbono, entonces eso es algo que yo le recomiendo siempre a la gente, conociendo que esa es una de las principales fuentes, el tema móvil también, existen otras, pueden haber otras recomendaciones para otros tipos de fuentes de emisión, por ejemplo, todo lo que son emisiones por quemas a cielo abierto, entonces lo que es quema de basura, que se da mucho en zonas rurales, también es algo que tratar también de minimizar porque genera una importante cantidad de contaminantes al aire, también partículas, gases de combustión, otros compuestos que son tóxicos del aire, entonces es una recomendación también importante a seguir, el tema también de los compuestos orgánicos volátiles es un tema importante, cuando hablo de compuestos orgánicos volátiles me refiero al tema de solventes, entonces muchos productos que ahora tienen solventes, bueno, poco a poco se van sustituyendo porque esos solventes una vez que utilizamos el producto se van al aire y eso genera otro tipo de contaminación, reacciona a la atmósfera, genera contaminantes secundarios que al final también nos llegan a afectar, entonces también ir buscando opciones que sean libres de solventes, lo mismo está sucediendo en el tema de pinturas, digamos en Europa hay bastante legislación y restricciones en cuanto a eso, se manejan productos bajos o libres de VOCs, famosos VOCs, entonces también es una recomendación que uno le puede hacer a la población en general, en realidad para lo que es calidad del aire hay muchas cosas que usted podría hacer pero esos son de los esfuerzos más importantes que podrían tener un impacto mayor conociendo un poco de lo que hemos visto en los inventarios. Félix, el tiempo nos ganó en esta conversación, yo sé que hay más que abarcar pero por eso queremos hacerle la invitación para que nos siga acompañando próximamente para que no se nos pierda. Con mucho gusto, de verdad estamos. Muchísimas gracias, estuvimos conversando con el licenciado en química y también él es docente e investigador del laboratorio de análisis ambiental de la Universidad Nacional el licenciado José Félix Rojas Marín quien muy gentilmente nos acompañó este día recuerde hacernos llegar sus sugerencias y comentarios esto nos ayuda a crecer cada día nos vemos la próxima semana recuerde en nuestro horario los lunes a las 3 de la tarde en nuestro horario oficial con repeticiones a lo largo de la semana en su canal UCR hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!